Un mod que llevo sabiendo mucho tiempo de su existencia, ¿vale? Llevo mucho tiempo sabiendo de la existencia de este mod y soy una rata cobarde y no lo he traído todavía al canal, ni he hecho un vídeo al respecto ni nada y yo creo que es probablemente el mod que más merece la pena de Crusader Kings 3, el mod más currado, el mod más trabajado y el mod que os tenéis que descargar sí o sí, ¿vale? Juguéis a la partida que juguéis. ¿Por qué? ¿Qué hace este mod? ¿Qué busca este mod? Se llama Community Flavor Pack, es decir, pack de sabor de la comunidad. Algo así como decir que trata de dar más contenido, trata de dar más variedad, trata de hacer un poco distintas ciertas áreas del juego. ¿Y en qué se está centrando este mod? Casi exclusivamente en añadir contenido visual a distintas culturas, en introducir nuevos elementos visuales como ropas, como herramientas, como espadas, como cascos, como coronas. Y está muy, muy, muy currado, en plan, es una puta locura. Es tan locura, chicos, que el mod en sí pesa un puto giga, o sea, pesa literalmente un giga, un giga de puro contenido en 3D para añadir más variedad y darle más gracia a tu partida. Y es todo histórico, en plan, encajen las partidas. Son movidas rollo, he estado investigando las ropas que llevaban los papas y los clérigos en el siglo XIII y las introduzco en el juego. Y después las dejan de utilizar en el juego porque en no sé qué concilio el papado dictaminó que ya no había que utilizar esa ropa y a partir de ahí las dejan de utilizar. Es ese nivel de locura, tío. Es muy, muy tochi. No sé cómo os podría enseñar de manera fidedigna todo el contenido. Aquí podéis ver, por ejemplo, no sé si puedo hacer menos doom de esto. Aquí podéis ver, por ejemplo, aquí estáis viendo cómo son los campesinos, la realeza y los nobles en lo que es el poco el sudeste asiático, la zona de Mayapag. Aquí vemos, por ejemplo, aquí estáis viendo cómo son los campesinos, la zona de Mayapag. Aquí vemos, por ejemplo, algo que os molará a muchos, ¿vale? Hizo, o sea, os voy a enseñar cómo funciona este tío, ¿vale? Tiene esta página que es donde pone todos los objetivos que está persiguiendo y todas las cosas en las que está trabajando, ¿vale? Ahora mismo está trabajando en la actualización que ha decidido llamar Hombres de Dios. Esta actualización de Hombres de Dios. Hombres de Dios, chicos, va a salir esta semana. Va a meterla esta semana, es decir, este mod se va a actualizar. Este mod se va a actualizar con la actualización Hombres de Dios. Vale, y van a introducir esto, estos ropajes que, bueno, son ropas de cardenales, como podéis ver. Va a introducir esto... A ver si carga. Es que han pasado un montón las imágenes encima. Va a introducir estos sombreros y estas ropas para el papa. Bueno, como... Este no se está apreciando, ¿no? Pero bueno, distintos... Mierda. Distintos ropajes, tío. Distintos ropajes, como podéis ver por aquí. ¿Vale? O sea, como una pequeña actualización centrada en contenido divino, ¿vale? Podemos ver también qué quiere introducir en el futuro. En este caso quiere introducir ropas para los indios, para darle más flavor a la zona de la India. A la gente de las estepas. Cosas para el siglo XIII. Y luego creo que podemos ver el archivo de todo lo que ha introducido. Es compatible con Iron Man. Aquí llega mi gran problema, ¿vale? Que ahora vamos a hablar de esto. Pero fijaros todo lo que ha introducido. El pack de los Mena. Que lo ha lanzado ya. Pack de sombreros para los Seljuks. Armaduras y cascos para Kanenbornu. Armadura de mallas para los africanos. Leather, no sé qué. Irán. Packs del sur de Europa. Fijaros. Introdujo... Metí uno de Iberia. A ver si lo podemos ver. Metí uno de Iberia, por ejemplo, ¿vale? O sea, todo esto es flavor extra para Iberia. Fijaros, nuevas coronas, nuevos ropajes. Es que todo esto es exclusivo de Iberia, tío. ¿Vale? Y no sé. Es una puta locura. Es que es mucho, mucho, mucho contenido. Le quita trabajo a los Depardox. Es que llega hasta tal punto este mod, chicos. Llega hasta tal punto de locura este mod. De detalle y de curre. Que lleva este mod. Que la gente está pidiendo que lo hagan parte del juego base. Porque es que todo es histórico. Y todo está muy, muy, muy cuidado. El tío se le ocurra muchísimo. Y el tío además está recibiendo mucho apoyo. Se llama El Tirano. Seguidlo en Twitter también si queréis. Os la dejaré por la descripción. El tío está recibiendo tanto apoyo. En Patreon y en distintos sitios de donaciones y por ahí. Que está pudiendo pagar a gente, a artistas independientes. Para que le ayuden a desarrollar los packs de contenido. Que de hecho, este pack que llega esta semana de dioses y hombres. Buena parte de este pack lo han desarrollado artistas que no son necesariamente él. Pero como que está siendo tan popular esto. Que está pudiendo ampliar su equipo. Y está pudiendo hacerlo más popular, tío. Y muchas veces que nos quejamos de falta de flavor. O que debería haber más variedad de ropajes, etc. Tío, este mod encaja totalmente ahí. ¿Sabes? Es una locura. Buena sub-event. Quiero esas gafas. Es que las gafas también. Y aquí llega una duda. El mod es compatible con Iron Man, ¿vale? Es decir, no podéis jugar en cualquier partida. El problema es que no saltan los logros. ¿Vale? Si este mod lo activáis y jugáis con este mod. No podéis desbloquear los mods, los logros en Crusader Kings 3. Literalmente no mete ninguna mecánica. No da ninguna facilidad al jugador. Es algo puramente cosmético. Que hace el juego más variado, más currado, más trabajado. Es algo puramente cosmético. Y la gente está pidiendo una de dos. O que lo hagan parte integral del juego base. Cosa que, obviamente, no va a pasar. Porque Paradox quiere hacer ellos este contenido y vendérnoslo. Cosa que es lógica. Porque es una empresa y quiere ganar dinero. ¿Vale? Es... Es... Yo qué sé. Es algo tan obvio como que el sol sale y se pone. Es una realidad. ¿Vale? Una empresa quiere ganar dinero. Nos guste más, nos guste menos. Una empresa quiere ganar dinero. Pero, ya que eso no va a pasar. Lo que está pidiendo la gente es que puedas sacarte logros con este mod. Es que, literalmente, yo jugaría todas mis partidas con este mod. ¿Vale? No soy muy de jugar con mods. Ya lo sabéis por qué. Lo he comentado muchas veces. Principalmente porque no vienen en inglés. Perdón. No vienen en español. Y creo que es una barrera extra a la hora de hacer contenido. Pero esto que es algo puramente cosmético, visual. Que no te da ninguna facilidad. Que simplemente le da calidad a tu partida. ¿Vale? Es que, realmente, no va a cambiar nada. Solo que vas a flipar. Te vas a encontrar personajes y vas a decir. Tío, qué guapo está esto. Quiero estas ropas, tío. Es que me haces tus cardenales, tío. Y estoy seguro que podemos encontrar un montón de cosas espectaculares, tío. Hay un montón de contenido que han introducido. Es que, literalmente, yo que sé. Que Sancho IV de España tenga la puta corona que llevaba históricamente. ¿Vale? Que los húngaros tengan su corona sagrada. Que los eslavos tengan este sombrero. No sé qué tal. Es que son... Es la magia de la comunidad totalmente. Es que, ¿veis? Está disponible en Iron Man, pero los logros no se pueden sacar. La corona del dragón de Aragón. Está por ahí también. No sé si la vamos a poder ver. Vamos a ir pasando un poco por encima. Perdón. Esto no sé si es... Perdón. Vale. Esto es antes de que se lanzase el DLC Northern Lords. Voy a poner alguna página más avanzada. Vamos a ir a la 11, por ejemplo. Para que podamos ver alguna imagen. Aquí estamos viendo sombreros íberos, por ejemplo. ¿Vale? Sombreros que se llevan en Iberia. No añade contenido, pero es una razón extra para invadir gente tal cual. Y aquí está, por ejemplo, cuando lanzaron el pack de Iberia. La versión 2.4. ¿Vale? Mirad lo que introdujo el pack de Iberia. La corona de Sancho de Castilla. La corona del dragón aragonesa. El casco de dragón aragonés. Que está muy guapo. O sea, es tremendo. O sea, yo como aragonés, chicos, esto... Esto... Sentimiento patrio. Sentimiento patrio. Esto y la Jota. Ya está. El tabardo de la Orden de Santiago. Distintos guones variados para los femeninos. Qué pena. Lo de los logros, aunque para mí es secundario. Es que yo normalmente me gusta jugar en Iron Man. En plan, me gusta ir a por... O sea, mi principal motivación para jugar a los juegos de Paradox. Que es... Creo que cualquier motivación que tengáis vosotros es perfectamente lícita. Cualquier motivación que tengáis vosotros para jugar es perfectamente lícita. La que sea. ¿Vale? Pero mi motivación principal en general es sacar logros. ¿Vale? A mí me mola sacar logros. Me mola la motivación de sacar logros. Me mola tener un objetivo que además... Aunque luego esto me la sube un poco, ¿vale? Pero me mola como tener un objetivo que además luego... Se pueda mostrar públicamente. Tenga como ese respaldo por parte de la comunidad. Y puedas como... No sé. Y que tengas como una cantidad a conseguir. En plan... Yo que sé. Hay como 65 en el CK3. Y decir, hostia. Me molaría conseguirlos todos. O yo que sé. Me molaría conseguir todos los logros del Victoria 3 cuando salgan. Entonces para mí es muy importante poder jugar en Iron Man y poder sacar logros. Porque en sí en Iron Man es como ponerte unas dificultades un poco extras para... Para desbloquear contenido, ¿no? O para... No sé. O sea, te pones dificultades extras para que tengas un poco de mérito alcanzar el objetivo, ¿no? Yo igual me mola tener una meta. Es que a mí es mi principal motivación. O sea, obviamente me gusta también hacer cosas sin necesariamente jugar en Iron Man. Pero es lo que más me divierte. Fijaros. El pack de Irán. Un montón de ropas para los iraníes. Es que imaginaos solo abrir el juego, tío. Y ir haciendo clics en distintos países y naciones. Imaginaos Smash, chicos. Esto más el Royal Court, tío. En plan de que... Con el Royal Court, las... Cada cultura va a tener sus propias tradiciones, sus etos, sus lenguajes. Eh... Vas a tener tus cortes. Tío. El Royal Court más esto es un combo letal. Estaríamos jugando literalmente al Crusher Kings 3.5. Ya sería otro juego, tío. Con todo esto. Pero bueno, o sea, lo que digo. Que cada uno podéis tener vuestras razones para jugar al CK3. En el... O quiero decir a cualquier juego de Paradox. Que si alguno, por ejemplo, os mueve más. Es simplemente jugar con mods. Y explorar distintos escenarios y distrito alternativa. Es como muy bienvenido. Yo es que sinceramente he llegado a un punto en el que... No juego con mods, por lo que digo. En plan, por el que el contenido que suelo traer normalmente es como cazas de logros y tal. Salvo el caso de Victoria 2 o Imperator Roma en el que los juegos ya no tienen apoyo de la empresa. Y hay que jugarlos con mods porque de esa manera tienen más contenido, ¿no? Dios, ¿qué es esto, tío? La corona de Skanderberg. Guapísimo, ¿eh? Guapísima esta corona, tío. Que lo que digo, o sea, que son cosas puramente cosméticas, tío. Pero... Y lo que molan. Entonces, tío. Hay que pedirle a Paradox que... Que dejen jugar con este mod para sacar logros, tío. Es que no cambia nada. La corona de Otto III. Perdón. Otto III del Sacro Imperio. No iba a decir de Baviera. Esta es la gorra de Monomax. Pero es que están muy currados, tío. Es que el tema es eso. Que me dicen, esto es oficial. Flipas, tío. Yo le incorporaría al CK3. Esa es la otra opción, tío. Pero no creo que Paradox lo vaya a hacer nunca. Ojalá, ¿eh? Pero sentaría un precedente un poco extraño. A ver. Para mí me parecería perfectamente legítimo. Si le pagan una pasta que flipas al creador del mod. Le contratan. ¿Vale? Le pagan una pasta que flipas. Y luego lo dan gratuitamente. Porque si luego fuese a hacer todo esto de pago cuando eres gratuito. Sería extraño. Cosa que va a acabar pasando, ¿no? Seamos sinceros. Cuando llegue el DLC de los Iberos. Pues mira. Nos meterán ahí las ropas nuevas. Nos meterán los nuevos modelos en 3D. Nos meterán nuevos escudos. Etcétera, ¿no? Que los subcontraten. Pues mira. En el Joy 4 estaban subcontratando gente para sacar más DLCs. Y me parece perfectamente legítimo, tío. O sea. Si hay gente que es realmente apasionada del juego, tío. Van a intentar ser fidedignos a la obra original. Al espíritu de ciertos árboles de misiones. A cómo se hacen los eventos, etc. Y puede pasar perfectamente como que es un DLC oficial. ¿Por qué no, no? ¿Mena qué significa? Es como Middle East. ¿No? Es que Mena. Nunca he sabido qué significa. Menor extranjero no acompañado. Pero en inglés no es esto. O sea, yo obviamente sé que es menor extranjero no acompañado. Buenas, Matting. Pero yo quiero saber qué significa Mena en inglés. Es como Middle East. No sé qué, ¿no? Middle East. North Africa. Es Middle East, North Africa. Ok. Este es el pack de Oriente Medio y el Norte de África. Ahí está. Y aquí revelan el pack del siglo XIII. Que estos son literalmente ropas que solo van a salir en el siglo XIII. Es que no os parece una locura, tío. A mí me flipa, tío. Me flipa muchísimo. Y tío, hay que darle todo el apoyo al mundo a este mod. O sea, yo si voy a jugar una partida que no sea en Iron Man, por lo que sea, me lo pondré seguro, tío. Esta fue la versión 2.6. Lanzada en marzo. Mattingly. Vale, Mattingly. Vale, pues buenas, tío. Buenas. Y bienvenido, por cierto. Claro, pero este mod, ¿qué dices? Podría ser parte del juego. Da con un poco de rabia que no lo sea, ¿no? Que yo, por ejemplo, lo que estuve probando de Invictus, dije, ostras, no sé hasta qué punto estos árboles de misiones están al nivel de los árboles de misiones que hay en el juego base. Con las expansiones y tal, que son muy buenos, ¿no? Entonces, no lo sé. No lo sé. Que no digo que sea así, ¿no? Pero... No sé, le tengo que echar un vistazo, tío. Al mod, tengo que traerlo. Quiero jugar alguna campaña con él simplemente por disfrutarlo un poco más. Ya veis la cantidad de trabajo que está llevando a cabo el tío, ¿eh? O sea, es increíble. Es una locura, tío. Merece mucho la pena, tío. Y ya digo, si no jugáis en Iron Man y le queréis dar como ese toque extra a vuestras partidas para disfrutarlas más, para decir, mira, que tengan un poco más de chicha, que tengan un poco más de gracia, pues, ¿por qué no, no? O sea, simplemente vamos a activar el mod y vamos a disfrutar de él tranquilamente. Y, tío, que el trabajo que lleva esto es una locura, ¿no? Buenas, Milton. ¿Qué tal, tío? Qué grande. Es que es precioso, tío. O sea, este sombrero me lo quiero poner, tío. O sea, es muy bonito. Es que míralo. Es muy bonito, tío. O sea, quiero tener esto en el juego. Y si no lo voy a tener hasta que Paradox saque el DLC de África en 2026, pues, da un poco de pena, tío. Es que hay im sonando Oblivion. La duda ofende, Migu King, por favor. Por favor. No es ninguno de los dos, por favor. Es la música del Bosque de los Elfos. De la, los, el, perdón, del Bosque de Elwyn. En, en el WoW. Por favor. ¿Qué duda es esa? Skyrim dice. Bah. A ver. Spoiler. No, no tiene por qué ser muy distinta a la música, ¿vale? De ambos juegos. Mola porque, además, la gente como que le sugiere ideas y cosas. O sea, debe ser caro, o sea, debe ser caro, no. O sea, debe ser caro en tiempo, debe ser trabajoso hacer cada elemento visual, eh. O sea, que... ¿Cómo decirlo? Tiene más de 150.000 suscriptores en Steam, tío. Hay que llegar al millón, eh. Hay que llegar al millón, tío. Como los, el millón de kilobytes que hay en contenido. ¿Vos lo querés tener en el juego? Yo en la vida real. Mira, OnePlus Bavarian ha hecho un vídeo al respecto, tío. Hicieron un anuncio. Creo que fue lo del modjam, ¿no? Que hicieron como... Eh... Como que sacaron un parche ambientado en Mayapa Hit por lo de los mods y tal, ¿no? Que hicieron como una... ¿Y por qué no aplica a este tío a Paradox, tío? Que le contraten y le paguen toda la pasta, tío. ¡Ay, mi Wuking! Creo que no sabe... O sea, no sé si lo preguntas genuinamente, pero... Creo que no estás del todo enterado de... Lo último que ha pasado en la historia, eh. Me da la sensación. O sea, no sé cómo de enterado estás. A ver. ¿Qué? Tío, está guapísimo. ¡Ay, por Dios! Mirad eso. Tío, esto es increíble. Este... Es que... Es una locura, tío. O sea, es que me da rabia no poder jugar con esto, tío. Me da rabia no jugar con esto. Lo digo en serio. Quiero jugar con esto puesto. Tío, está muy guapo. Está jodidamente guapo, tío. Tío, es que mirad los cascos. Mirad las máscaras. Mirad los cuernos, tío. El marfil. Está muy guapo, tío. Dios santo. Dios santo, tío. Es demasiado, tío. Es demasiado. O sea, todo el apoyo del mundo a este hombre, eh. Y es lo que hicieron en la... En el modjam, ¿no? Ah, bueno. Pero espérate. Esto... Es un vídeo de 11 horas. Pero fijaros, tío. Qué locura, eh. Qué puta locura. Como de veces baratos lo petarían. Pero ahí pasaría un poco lo que pasó con el CK2, tío. Que en el CK2 al final acabaron haciendo DLCs pequeñitos de cualquier cosa. Y al final... La gente le agobiaba mucho que hubiera tanto DLC. Y aquí quieren hacer como DLCs más potentes, centrados en regiones. Pero claro. Si tu región está al final de la lista, pues es una mierda. Me explico, en plan... Si esto va a llegar al juego base dentro de 10 años, pues... Mibukin, qué malo eres. Ojalá ese físico ya ves, eh. Pero fijaros las herramientas también. Es que no son solo ropas. Es que esto es lo que luego llegan los consejeros. Lo que, tío. Espero que den a este hombre acceso previo al Royal Court. Para que empiece a trabajarse las... Las salas del trono y los distintos... Y tropecientos elementos cosméticos que van a entrar al juego con el Royal Court. Porque va a haber nuevos consejeros, nuevos artefactos, seguro. Va a haber todo el tema de la decoración de la sala del trono. Tronos, estandartes, armaduras... Va a ser una puta locura, tío. En plan... Lo que se viene, chavales. Es que lo que se viene. O sea, creo que... Sin ninguna duda... Sin ninguna duda, perdón. CK3 está en un momento muy bueno para estar hipeado y para estar emocionado por lo que está por venir a CK3. Es que es muy chulo, tío. Todo lo que está por venir. Que igual me estoy viniendo arriba, tío. Pero creo que... Es difícil cagarla, tío. Es difícil cagarla con lo que están haciendo. En plan, de lo que hemos visto... No hay nada que diga es red flag, ¿sabes? Así que bueno, eso, chicos. Sale esta actualización de los hombres de Dios en el... En el... Esta semana. Entonces, yo lo que os digo con este mod, un poco por concluir esta parte, es como que es algo con lo que quiero jugar, pero quiero jugar en mis partidas normales de CK3, ¿vale? ¿Por qué? Porque este mod no es ningún incentivo para hacer una partida especial, una partida distinta. Es simplemente que tus partidas siempre sean mejores, tengan más sabor. Entonces... Como quiero jugar con esto, quiero poder conseguir logros con esto, ¿vale? Es un poco la idea del vídeo, se entiende. Por supuesto, echarle un vistazo a este mod. Descargaroslo aunque sea y valoradlo en Steam, porque eso seguro que ayuda un montón al creador, ¿vale? Que digo, este giga de contenido no se ha hecho solo, ¿vale? No sé cuánta gente lo ha descargado. 177.000 suscriptores. No sé si es el más suscrito del CK3, probablemente lo será. Al menos hasta que salga el de Juego de Tronos, pero es una locura, tío. O sea, mis 10 es el creador, tío, y seguiré pendiente del contenido. Quizá hagamos directo con el mod cuando salga el nuevo parche. No hay PS tracks que luego nos la pegamos. Ya, tío, pero es que joder, se vienen cositas, tío. ¡Gracias! ¡Gracias!